Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Soy Oscar Game, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos nuevamente con Mobile Legends Adventures y voy a hacer un vídeo porque me han pedido, digamos, unos héroes para comenzar, ¿vale? Es decir, unos héroes para empezar a jugar, ¿vale? Voy a intentar hacer un equipo con uno de cada, es decir, con uno de cada elemento, ¿vale? Para que obtengan el bonus de uno por cada elemento. Ahora os vamos a ver, nos vamos a ir a la arena, pero, para que veáis, lo vamos a hacer con héroes élite en vez de los épicos, ¿vale? Que son más fáciles de que salgan, son más fáciles de subirlos al máximo y, por ejemplo, vamos a poner un tanque y vamos a elegir el tanque de oscuridad, vamos a elegir a Balmold. Eso como tanque, luego como sanador vamos a elegir a Rafaela, ¿vale? Y luego elegiríamos a Alucard, un grandísimo atacante, ¿vale? Y luego podéis tener, para mi gusto, dos elecciones en los otros elementos. O bien Laia o Bruno o bien Mila o Eudora. Serían las dos elecciones. Yo, personalmente, pondría Balmold, Alucard, Rafaela, Laia y Eudora, ¿vale? Hacen grandísimo daño de área, tanto Laia como Eudora. Alucard es muy bueno haciendo daño, Rafaela cura bastante bien, siendo un personaje épico, de élite, perdón. Bueno, y Balmold es un buen tanque para no llevar a Arte y Grear, para no tener dos del mismo tipo y obtener el bonus de uno de cada tipo, pues nos llevamos a Balmold que también lo hace bastante bien. Vamos a ver eso que digo del tipo, por ejemplo, en arena. Vale, lo vamos a ver en arena. Voy a reclamar las recompensas que he quedado, ¿vale? Y lo vamos a ver en arena, por ejemplo. Voy a cambiar la defensa a arena. Aquí tenéis uno de cada tipo, pero estos son héroes épicos. Los héroes en batalla disfrutan de los siguientes atributos de resonancia. HP 8% más, poder mágico un 12% más y ataque físico un 12% más. Esto sería con uno de cada tipo, pero claro, yo os estoy diciendo que lo hagáis con héroes que no son épicos. Que no son... que son épicos de élite, no son épicos, ¿vale? Y como digo, la ley de acción que yo diría sería... Ahí tenemos a Balmold como tanque, ¿de acuerdo? Luego el siguiente que pondría sería, como he dicho, a Alucard. Es un buen atacante, ¿vale? Lo podréis poner aquí en primera línea junto a Balmold. O lo podéis poner en segunda línea. En primera línea hace bastante, bastante bien su trabajo. Luego, por ejemplo, podéis poner a Rafaela, como os he dicho. Después, ahí tenemos ya la siguiente y por último la IA, ¿vale? Ahí atrás. El intercambio sería... El intercambio podría ser asim, ¿vale? O incluso podríamos poner directamente asim. Funcionaría de cualquier manera. Las alineaciones, lo único que no tenéis que hacer es esto, ¿vale? Esto... Dejar a Rafaela en la segunda línea, ¿no? ¿Vale? Rafaela en la tercera. Donde queráis, pero en la tercera. Este sería... Uno... Perdón. Este sería una alineación. O esta también iría bastante bien. Incluso esta alineación iría muy, muy bien, ¿vale? Y seguiríamos obteniendo el bonus de uno de cada equipo. Hay diferentes bonus, ¿vale? Están los bonus de cinco de cada equipo. Están bonus de tres tet... De dos tet y tres elementales. Perdón, me he salido. Está también el bonus de crear, ¿vale? Dos tet y tres marciales. Está también el de vida. Que son dos marciales y tres elementales. O está el caos. Que es... ¿Vale? Solo héroes de luz y oscuridad. Que nos dan los siguientes atributos, ¿vale? Después están los bonus totales. 15, 15 y 15. De oscuridad. 12, 18, 18. Después elemental 9, 20 y 20. Después tech están 12 y 12. Este es el menor. Y después, por último, estaría el marcial. Que sería 10, 6 y 16, ¿vale? A mí me gusta la combinación de uno de cada. Porque es bastante buena. Y este sería un buen equipo de inicio, ¿vale? También está la otra opción de quitar, por ejemplo, a Laya. Poner a Bruno. ¿Vale? Incluso quitar a Eudora. ¿Vale? Y ponerla a ella. Son dos opciones de equipos muy buenas. Ya digo, son equipos para comenzar. En serio, son exclusivamente para comenzar. Luego estarían los épicos. Que los épicos son los que se van usando. Como los que estáis viendo aquí. He vuelto a poner la alineación, ¿vale? Esta alineación en la que yo estoy usando ahora mismo. Con la diferencia de que cuando yo consiga subir a este héroe épico que tengo aquí. ¿Vale? Que es un gran sanador. Lógicamente lo intercambiaré por Laya. Pero, para empezar, ya os digo. Vamos a repetir las buenas opciones. Bueno, vamos a dejarla a ella. Que ya es una de las buenas opciones. Una buena opción sería el como tanque. Como decía, Balmor. Después Halukar. ¿Vale? Sería una buena opción. Después tendríamos la opción de poner a Bruno. ¿Vale? O a la ella. Depende. Y la que sí tiene que ir. La que sí tiene que ir de luz. ¿Vale? Rafaera. Que es la que nos va a curar. Y luego tenemos la opción de Laya. ¿Vale? O de Eudora. De Milla, perdón. O de Eudora. Que me equivoco. Milla o Eudora. Es la opción. La que más os guste. La que más os sirva. La alineación. Y siempre Rafael hacia atrás. Milla o Eudora la podíamos dejar atrás. O ponerla ahí donde nos está saliendo. Si no tenemos a Eudora. Y si no tenemos a Eudora. Pues utilizamos a Milla. Y si no tenemos a Bruno. Pues utilizamos a Laia. Que hace daño de área. Lo que más os guste. Esta es. Es la mejor alineación que yo veo. Para comenzar en este juego. ¿Vale? Con lo cual. Esta es mi recomendación. De un equipo de inicio. ¿Vale? Si os sale un Euroépico. Pues lógicamente usarlo. Lógicamente son mejores. Pero. Estamos hablando de un equipo de inicio. Y esto os puede servir para todo. Incluso para Alena. De hecho a mí. El bonus este de arena. Me encanta. El 12%. Tanto en poder mágico. Como en ataque físico. Y el 8% más de vida. Me encanta. Sin embargo. Como digo. Este no es el equipo que yo uso de arena. De todas formas. Yo me salgo. Y al no guardar la alineación. Me sale el equipo que yo utilizo. Este es el equipo que estoy utilizando ahora. Y creo que. El épico que me falta. Creo que es. EIOLAS. Lo voy a mirar. Pero creo que es el nombre. Es el que me falta. Y es que cura bastante. Es el que voy a sustituir. Es el que yo voy a sustituir. Por milla. ¿Vale? Lo tengo que subir. Pues no. Es este. ¿Vale? Me he ido muy lejos del nombre. Es que los nombres. Aún no lo controlo muy bien. Y este personaje. Es que cura muchísimo. ¿Vale? Y sería sustituto. Y liar. Para no meter a Rafaela. ¿Vale? Y obtener ese bonus. Que de un. Un elemento de cada tipo. En la arena. Que es el que yo he probado. Y a mí me funciona mejor. En la arena. ¿Vale? Es un elemento. Un. Un personaje de cada elemento. Es el que mejor me funciona a mí. En la arena. Vosotros podéis buscar las configuraciones. Pero lo que estamos viendo aquí. Y repito. Es. Un equipo inicial. ¿Vale? Como equipo inicial. Ya os digo. Son. Opciones muy buenas. Para no usar. Un tanque de luz. Y obtener. El bonus ese. Que veo yo. Que es el más útil. Balmoth. Bruno. O. O. Laia. La que queráis. O el que queráis. Después. Eudora. O Milla. El que queráis. También. Después. Alucard. Que. Dejadlo junto a Balmoth. Que va a ser muy útil. Y por último. El sanador. Que vamos a tener. Si o si. Rafaela. Os va a venir muy bien. Y este bonus al inicio. Os va a venir muy. Muy bien. Después tenéis los bonus totales. ¿Vale? Y tenéis bonus. Es repartidos. Si utilizáis solo luz y oscuridad. Vais a obtener este bonus. Con lo que estaría muy bien. Si utilizáis. Tres héroes elementales. Y dos marciales. Obtendréis el bonus de vida. Que no está malamente. Podéis tener el bonus de crear. Teniendo dos héroes test. Y tres marciales. O podéis tener el que falta. Que sería el bonus de orden. Con dos héroes test. Y tres elementales. La reducción de daño. No está malamente. ¿Vale? Pero a mí. Personalmente. Este bonus me gusta más. Y las opciones que os doy. Es esa. Valmor, Arucar. Y Rafaela fijos. Y ahora podéis elegir entre. Eudora. ¿Vale? Y Bruno. O. Milla y Laia. Podéis hacer el intercambio. Entre estos cuatro personajes. Como queráis. El que os toque. Si tenéis Bruno. Bruno. Si tenéis a Laia. Por Laia. Si tenéis a Audora. Pues a Audora. Y si tenéis a Milla. La mejor. Pues Milla. ¿Vale? Eso ya depende de vosotros. Luego ya avanzando. ¿Qué os recomiendo para que avancéis? Por ejemplo. Pues miráis los tos. ¿Vale? Y vais viendo los personajes que más se usan. De los personajes que más se usan. A mí la única que me falta es ella. ¿Vale? Me falta Liz. De los personajes que. Por ejemplo. Está usando este. Que es el tos. El tos uno en la arena. Si nos vamos al segundo. Pues de los personajes que él está usando. Prácticamente los tengo todos. Excepto este. ¿Vale? Excepto Valir. Del que está usando el tos tres. Pues los tengo todos. ¿Vale? Depende de los personajes. Lo recomendable es que no cambiéis mucho de personaje. O centréis en alguno. Mientras no salgan los héroes épicos. Que son los mejores. ¿Vale? Mientras que no salgan los héroes épicos. Que son los mejores. Pues vais utilizando los de élite. Y ya os digo. La recomendación que os he dado es esa. Laia. Rafaela sí o sí. Balmón sí o sí. ¿Vale? Y. Alucard sí o sí. Y luego pues os vais turnando entre Eudora y Miya. O entre Bruno y Laia. El que más fuerte tengáis. Y luego pues ya vais rotando. Pues cuando os vayan saliendo los personajes épicos. Vais rotando. ¿Vale? Vais probando. Vais usando la combinación que mejor veáis. Y este juego se trata de ir probando. Pero mi recomendación inicial. Lo vamos a dejar aquí para terminar el vídeo. Como no la voy a guardar. Mi recomendación inicial. ¿Vale? Son estos dos aquí de frente. ¿Vale? Después. Laia creo que viene directamente desde el principio. Así que. Y Miya. Vamos a poner a Laia aquí. Que hace un daño brutal de área. Y luego atrás del todo. Rafaela. Y ahora. Es a gusto de consumidor. Pues. Miya. De Eudora. La que primero os salga. Miya. Miya es muy buena. Pero Eudora. El daño de área que tiene. Es buenísimo. Puedes poner a Eudora. La podéis poner al lado de Laia. O la podéis poner al lado de Rafaela. Si no tenéis a Eudora. Pues. Lo mismo que acabo de aconsejar. Pero con Miya. Y si no tenéis a Laia tan fuerte. Y tenéis a Bruno más fuerte. Pues. En lugar de Laia. Pues. Ponéis a Bruno en su sitio. ¿Vale? O incluso. Con Bruno. Podéis hacer esta configuración. Siempre a Rafaela al final. Y siempre detrás del tanque. En este caso sería Balmoth. Y. Estos son los personajes iniciales. Iniciando el juego. Que recomiendo subir. En el momento que. Os empiecen a salir épicos. Que personajes épicos. Os recomiendo subir. Pues tenéis una lista. Del top 5. De los mejores personajes. Si os van tocando. Personajes de ese top 5. ¿Vale? Pues vais usando ese. Esos personajes del top 5. Por ejemplo. Un personaje del top 5. Pues. Este. Es él. ¿Vale? Es uno de los personajes del top 5. Otro personaje del top 5. Pues es Estres. ¿Vale? Eh. Estres también. Es un personaje del top 5. Pues lo vais subiendo. Lo vais usando. Además. Sería el sustituto sanador de. De Rafaela. Con lo cual. Está bastante bien. Y. Pues vais cambiando. Vais probando. A lo que mejor. Os venga. ¿Vale? Yo después. Otro personaje. De los mejores. Pues. En este caso. Sería cambiar. Cambiaría. A lugar por él. Pero. Siempre al lado del tanque. Este es muy bueno. Puede estar en primera línea. Además. Es uno de los top que hay ahora mismo. Yo creo que. De los top que hay ahora mismo. Yo los que tengo. ¿Vale? Los que tengo son. Vamos a quitar a Bruno. Los que tengo del top que recomiendan ahora mismo. Son exactamente. Eh. Quitamos a. Vamos a quitar a. A Milla. Por ejemplo. Yo los que tengo del top. ¿Vale? Son estos. Me falta Liz. De los cinco mejores que hay ahora mismo. Aunque. Teniendo al sanador. Si. Pudiera subir recursos. ¿Vale? Eh. Yo subiría. Eh. Aquí. Este. A ella. Que es un tanque bastante. Bastante bueno. Usa un escudo de protección. Muy bueno. Entonces. Me permitiría. Por ejemplo. Hacer así. Y. Quitamos a Rafaela. Y poner ahí al tanque. Y entonces. Llevarme hacia atrás. A estrés. Eh. Esto podría. Esto sería la mejor alineación que yo podría hacer. Si pudiera subirlo. Son bastante buenos. Y si no quiero tanto tanque. Y quiero más daño. También yo tengo. Pero claro. Hay que subir los personajes. Y a todos no se puede. También tengo esta opción. Que es bastante. Bastante buena. Aunque no tenga bonus. Por eso yo. La alineación que tengo en este caso. Es. Es esta. Porque. Simple y llanamente. Me llevo el bonus. Y es la alineación que estoy usando. Porque simplemente me llevo un bonus. ¿Vale? Y simple y llanamente es eso. Eh. Ella no es. Perdón. La alineación. Sería. Que me falta. Que me falta. ¿Vale? La alineación. Es esta. ¿Vale? La que yo estoy usando ahora mismo. Si no me equivoco. Porque. Rafaela. No la llevo yo en arenas. Y no tengo. Nada más subido. Yo creo que sí. Esta es la alineación. Que yo llevo ahora mismo. Voy subiendo a los personajes. Como puedo. Poco a poco. Esta es la alineación. Que yo llevo ahora mismo. Como digo. Me parece bastante. Bastante buena. ¿Vale? Eh. Si no. Pues el cambio que yo hago. Prácticamente es este. Que también es muy bueno. Aunque la llevo atrás. Es una alineación. Que me parece muy interesante. Además es bastante fuerte. Esta es la que yo llevo. No es la de inicio. Ya sabéis cuál. La de inicio. Estos eran. Eh. Consejos para cuando vayamos avanzando. De todas formas. Como no la he guardado. Aquí vemos. ¿Veis? Pues sí. Llevo a. Milla. Eh. En lugar de Eudora. Aunque Eudora. Hace bastante daño de aire. Pero lleva a Milla. Que me parece bastante interesante. Y esta es la alineación. Que yo estoy usando. En arena. Lógicamente. Pierdo bastante. Sin embargo. Como veis. He ganado. Una. Una defensa. Estos son. Nada más que las defensas. No son ataques. ¿Vale? Pierdo bastante. Pero también ganó. De acuerdo. Eh. Es una buena alineación. Y ya os digo. El consejo es. Que vayáis haciéndola así. Poco a poco. Y luego. Vayáis fijando. En las alineaciones. Estos. Prácticamente. Prácticamente. Se repiten. Muchos personajes. Y os podéis hacer. Una idea. De las alineaciones. Que van funcionando. Y las que no van funcionando. Simplemente. Tenéis que ir mirando. Pero de inicio. Ya os digo. De inicio. El consejo. Que os doy. Es ese. Me voy a ir otra vez. A personajes. Y el consejo. Que os doy. De inicio. Es ese. Balmor. Como tanque. Vale. Bruno. Olaya. La que queráis. Eudora. O Milla. El que queráis. Y luego. Alucar y Rafaela. Que serían inenmovibles. Junto a Balmor. Para que nos den. El bonus ese. De un. Personaje. De cada elemento. Que me parece. Bastante. Interesante. Bien. Pues. Este es el vídeo. Que. He querido hacer un vídeo. Porque me habían pedido. Una recomendación. De equipo. Y. Prefiero. Compartir. Esa recomendación. Con todo el mundo. Durante un vídeo. Para que lo veáis. Que simplemente. Escribirlo en un comentario. Y no explicar el porqué. El porqué. Rafaela sana. Vale. Milla. Oudora. Hacen bastante daño. El cambio. Las características. De cada una cambia. Milla. Obtiene. Una velocidad. Y pega más rápido. Y Oudora. Hace. Daño. De área. Muy interesante. Bruno. Hace bastante daño. Y. Laya. Hace un daño. De área. Interesante. Podéis jugar con eso. Y luego. Balmor. Resiste muy bien. Y también. Es capaz de noquear al enemigo. Y hace bastante daño. Siendo un tanque. Y. Alucar. 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 Hace un daño. Muy muy bueno. Y considerable. Balmor. Alucar. Y Rafaela. Inamovible. Y luego. Podéis jugar. Como son personajes. Que salen al inicio. Podéis jugar entre. La velocidad de milla. Y el daño de área. De Eudora. O el daño de Bruno. Y el daño de área. De la ultimate. Del Aia. Vale. Podéis jugar con esos dos. Aparte de eso. Esos son. Los cinco. Que recomiendo. Que vayáis subiendo al inicio. Rafaela. Laia. O Bruno. O milla. O Eudora. Y luego. Alucar. Y Balmor. Eso seguro. Esos son seguros. Balmor. Alucar. Y Rafaela. Seguro. Para que los subáis del inicio. Mientras van tocando personajes. Y luego. Podéis elegir entre. Milla. Y Eudora. O Bruno. Y Laia. Por ejemplo. Y es un buen ejemplo. Equipo. Que en arena. Os va a resistir bastante. Al tener. Un elemento de cada tipo. Ya habéis visto. Que se obtiene un bonus. Y os podéis llevar la sorpresa. De que podéis resistir en arena. Bien. Pues hasta aquí. Este vídeo. Mobile Legends Adventure. Del equipo inicial. Para que vayáis iniciando. Espero que os guste. Espero que os ayude. Si es así. Compartirlo. Darle a like. Comentar. Preguntar. Pedir vídeos. Rectificarme si me he equivocado en algo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.